¿Wendy? ¿Cambiaste? ¿Nadie? ¿Nadie? ¡Hasta pronto, Wendy! ¡Hasta pronto, Peter! Nunca fui tan feliz en toda mi vida. Luego crecí. Se deshicieron de mí como vil basura. Estaba asustado. Desesperado. Y muy solo. Así que decidí hacerme del poder. Y hacer mi película pirata. La titulé el niño que voló en la habitación. ¿Adivinen qué? Funcionó. Hice mucho dinero.